¡Familia Galvez! No te hacen falta fingimientos. Sé hasta dónde puede arrastrarte la pasión. No te voy a delatar. Gracias. Y sobre todo lo hago por estas revistas. Es que es una colección irreemplazable de febos. ¿Qué tengo que hacer? Apóyeme. Javier Leclerá y José María también. Mamá, ¿qué hacéis hablando ahí tan en secreto? Estábamos comentando, la abuela y yo, lo muchísimo que te pareces a tu padre, ¿verdad, abuela? Es que sois clavadicos. Sí, pues él no se cree que yo sea su hijo y va a pedir unas pruebas de paternidad. Mira, me ha pinchado el dedo para sacarme sangre y me ha hecho mucho mal. Ay, qué tontería, qué tontería, Javier. ¿Sabes lo que le pasa a tu padre? Lo que le pasa a tu padre es que está muy estresado. Necesita saber que tiene un heredero, alguien en quien confiar, alguien que sea su prolongación. ¿Quién? Tú, tú, tú eres su ojito derecho, Javier. Tienes que hacer cosas para que se sienta orgulloso de ti. ¿Y eso cómo se hace? Háblale bien del taxi todo el rato. Con eso bastará. Aquí están los resultados de las pruebas. Al fin sabremos la verdad. El taxis es lo mejor del mundo. Mejor que el tranvía y todas esas mierdas. ¿Eh? Y de todos los taxistas del mundo, el mejor eres tú. Pero... Pero... ¡Viva el taxis! ¡Y viva mi padre! Hijo mío... Tú... Tú eres mi hijo. No hace falta que me lo diga nadie. ¡Hijo mío! ¡Padre! En lo que es la simpleza de carácter sí que se parecen, ¿eh? Sí, en eso sí se parecen. ¡Mueren los que pagan con billetes de 50! ¡Mueren! ¿Cómo se llamaba el hippie ese? Solo por curiosidad. Getsemani. Era muy guapo. Pero muy tonto. Ya. Eso me lo creo. ¡Viva tú! ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo!